Junk Bucks Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Del Hola, otro planeta desierto Espera, me parece que ahí hay alguien Yuhuu, chicas Queridos amigos, venimos del planeta Tierra Planeta azul, azul, el color blue, azul Venimos en son de paz Nuestra civilización ha inventado las dinámides El clip, el posse y la explotación infantil, amigo Este es el símbolo de la paz Normalmente lleva una ramita de olivo en el pico Sí, digo que normalmente este animal lleva una ramita de olivo en el pico Pero ahora mismo no la encontramos ¡A la mano sea Dios! Chicos, ¿qué habrán querido decir con eso? Creo que nos están invitando a que nos vayamos No, un momento, ya lo sé Creo que quieren que nos vayamos Yo me hablo Hasta luego Queridos amigos No importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Qué os den! ¡Gracias!